Buenas tardes Juan, eh. Felicitaciones Juan, eh. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Lindo podio. La verdad que contento porque mostramos de nuevo el potencial. Por ahí nos faltó un cachito en la final, pero contento con el trabajo que hicimos todo el fin de semana. Los entrenamientos, la clasificación nos faltó un poquito. La serie muy bien. Bueno, vamos a trabajar para ir a ganar a La Pampa. No te enredaste aparte en ningún momento con nadie. No, no, no. La verdad que traté de hacer una carrera limpia, de hacer lo mejor posible. Y la verdad que, bueno, llegamos puesto 3. Me hubiese gustado atacar, tener auto para atacar adelante. Pero bueno, hoy tocó ser tercero que es muy difícil en el TC, así que vamos a festejar el podio. Disfrutalo, eh. Gracias, negro.